Alexis Tsipras es un hombre con prisa, pero eso no va a impedir que el candidato de la izquierda europea deje de mostrar su eterna sonrisa y de estrechar la mano de la gente. Porque Tsipras está en plena campaña electoral y tiene que seducir y darse a conocer más allá de las fronteras de Grecia. El más joven de los líderes políticos griegos nació en Atenas el 28 de julio de 1974, cuatro días después del fin de la dictadura de los coroneles. ¿Es una señal? En cualquier caso, es la estrella de la política griega desde que la crisis rompió el bipartidismo. El elegido candidato del partido de la izquierda europea, el líder de Siriza, censura la política de austeridad impuesta a Grecia y defiende la condonación parcial de la deuda. Si seguimos la política que la señora Merkel sugiere, el sur de Europa siempre necesitará préstamos, porque la austeridad nos lleva a un círculo vicioso de recesión y de necesidad de nuevos préstamos. Alexis Tsipras tiene 39 años y es ingeniero civil por la Universidad Politécnica Nacional de Atenas. Gracias. 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 Gracias.